El reencuentro de Cartagena con su historia continúa imparable. No desde la nostalgia, sino desde la premisa de sacar a la luz lo mejor de su pasado para iluminar su futuro. Un compromiso que año tras año va engalanando la ciudad con la cultura y arquitectura que nos identifica y define. Siguiendo esta hoja de ruta, el Cerro del Molinete entra en su segunda fase de recuperación. Lo hace con un vanguardista proyecto de iluminación ornamental que viene a implementar lo ya acometido para ampliar la superficie visitable del parque e ilustrar a su vez la experiencia con diferentes tonos de luz con los que identificar la antigüedad y origen de la arquitectura observada. Una actuación diseñada bajo las más innovadoras premisas de eficiencia energética y basada en tecnología LED que permitirán dirigir la luz produciendo una mejor uniformidad, distribución y reducción de la contaminación lumínica. El resultado, un recorrido histórico y paisajístico donde la luz es protagonista, dibujando el camino e ilustrando el pasado para ensalzar la arquitectura y resaltar la importancia de este patrimonio único. Proyecto de iluminación Cerro del Molinete. Todo el esplendor de la historia. Ciudad Vía Gracias por ver el video